Lo que plantea todos los teóricos del racismo, y en eso hay un consenso, es que el racismo es siempre institucional. Para que haya racismo tiene que haber esa combinación del estereotipo o el prejuicio junto con una institucionalidad que lo va a implementar y va a crear efecto social. Por eso es que la idea del racismo antiblanco es una idea muy racista, porque invierte la realidad de las relaciones sociales y pone el acento del problema en el otro lado, en los discursos, en las luchas antiracistas, siempre la respuesta es, ustedes son racistas antiblancos, ustedes son racistas antieuropeos, ustedes son esto y lo otro. Cuando realmente, la realidad es que en la mayoría de las ocasiones, estos grupos, en su gran mayoría, no tienen estereotipos negativos sobre esas poblaciones, porque en todo caso lo que ha habido es una historia donde los blancos, las personas de origen europeo, tienen una identidad que ha sido exageradamente considerada mejor o superior a la edad de los demás, y por tanto, en todo caso, lo que ha habido es la interiorización de inferioridad de los propios sujetos y de mirar siempre al blanco europeo con admiración. La estructura del racismo para Fanon es una estructura de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano. Lo que plantea Fanon es que la estructura del racismo es una institución de poder, jerarquía de poder global que atraviesa todas las relaciones sociales, incluyendo la economía política, donde se clasifica a unos grupos sociales de superiores y otros inferiores sobre la línea de lo humano. Entonces, Fanon añade aquí, superior es igual a que a humano, inferior es igual a subhumano o no humano. Es importante esa distinción porque tiene que ver con el divide y vencerá. Aquí, él añade una noción que dice, superior es igual a humano, igual a zona del ser. Inferior es igual a subhumano o no humano, igual a zona del no ser. Esto de zona del ser significa, todas las formas de existencia social en toda su amplitud, en esta zona, a estos seres se les considera como humanos. Por tanto, su existencia social, su forma de ser, son reconocidas como humanos. Zona del no ser significa que estos seres aquí, por ser inferiorizados debajo de la línea de lo humano, sus formas de vivir son consideradas inferiores, como no humanas o subhumanas, debajo de la línea de lo humano, sobre esta zona. En esta zona, hay opresión, hay una dialéctica del yo y el otro. Fanon va a decir, en esta zona, como la humanidad de esta gente reconocida, hay un reconocimiento aquí, de este yo sobre este otro. Este otro, esta es una zona heterogénea, porque este otro es un oprimido en términos de clase, en términos de género, en términos de sexualidad. En términos de, puede haber incluso hasta opresiones nacionales, aquí, hasta opresiones religiosas. Lo que es común a esta zona es que todos viven, sea el opresor. Este es el yo, imperial, patriarcal, masculino. Y estos otros son los oprimidos dentro de la zona del ser. A pesar de que ahí hay contradicciones de clase, de género, de sexualidad, de todo esto, ahí no hay opresión racial. Acá, también se viven todas estas opresiones. Pero, agravadas, agravadas, esta palabra subrayenla, agravadas por la opresión racial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!